¡Hola, hola! ¿Qué tal? Seguidores de MatTV Sports, bienvenidos a otro video de Mercado de Fichajes que ya está en su recta final. Los equipos continúan sumando fichas nuevas para lo que será la Liga Betplay 2023-1. Y arrancamos con una noticia que ya habíamos dado el día viernes sobre la situación actual de Teófilo Gutiérrez. Que se hablaba aquí de Santa Fe, que Bucaramanga, Unión Magdalena y finalmente el equipo Samario se hará dueño de Teófilo Gutiérrez para esta temporada. Todavía estamos desconociendo cómo son las tratativas que se están llevando, pero tenemos entendido que será por un año. Todos sabemos que es un jugador que gana un sueldo extraordinario, me imagino el esfuerzo que tuvo que hacer Teófilo Gutiérrez para poder llegar al cuadro de Unión Magdalena o al cuadro ciclón. En este momento están conversando, por supuesto, con la dirigencia de Dávila, que es el Unión Magdalena, y poder llegar a unos ciertos acuerdos, pero Teófilo está en Santa Marta en este momento. Así que, hinchas del ciclón, hombre, enhorabuena. Esperemos que todo se finiquite. Teófilo Gutiérrez pueda ser presentado esta misma semana y se llegue todo a un final feliz. Pero hasta el momento, esa es la noticia. Teófilo Gutiérrez será jugador del Unión Magdalena. Ahora pasamos rápidamente y nos vamos para Medellín. Chipi Chipi será nuevo guardameta de Atlético Nacional, luego de pasar una buena temporada con el Deportivo Pereira, ser campeón. Y se hablaba de que iba a llegar a Millonarios, pero finalmente esto no ha sido así. Se encuentra en Medellín para practicarse los exámenes médicos. Así que van a tener ahí competencia por parte de Chipi Chipi para ser el dueño del arco del cuadro verdolaga. Y rápidamente, Pereira también que sigue sumando abultadas caras o muchas caras también. Ángelo Rodríguez será delantero del Pereira, ya que siguen sumando caras nuevas para esta temporada. A lo mismo que también Juan Camilo Moreno, cedido del Real Cartagena, lateral por izquierda de 28 años de edad. Ahora vamos con el Junior de Barranquilla, que también el máximo accionista fue a Char. Dio declaraciones a las horas de la mañana muy temprano a los medios de comunicación. Y aclaró sobre la situación de Federico Anduesa, defensa central uruguayo. Que pues han habido algunas ciertas trabas en la negociación, pero están tratando de llegar a un final feliz. Así que enhorabuena ahí por el cuadro Tiburón, que sumaría un defensa central. Pero también lo interesante que mencioné es que no cierran la puerta para un delantero. Se activa eso y creo que también es otra prioridad. Recordemos que está Carlos Baca, está también Brian León, el chino Sandoval. Pero eso no sería suficiente para los comandados por Arturo Reyes, sino que la idea es sumar un delantero. Se habla, simplemente es como una sospecha o la que puede ser. Es que el jugador Iron del Valle se encuentra libre, es costeño. Puede ser una posibilidad. Me extraña mucho que Angelo no haya encontrado un equipo hasta el día de hoy. Así que podría ser, porque hasta el momento que delantero van a sumar, si van a traer un extranjero ya no podría venir otro. Eso quiere decir que el delantero será del rentado colombiano, del rentado local. Así que vamos a ver qué pasa. Y también la situación de Jason Gordillo y a lo mismo que también Rossi, le están buscando poder rescindir su contrato. Recordemos que todavía tienen cada uno seis meses de contrato. Y si no se llega a un acuerdo para poder salir de ellos, continuarían en el Junior de Barranquilla. Pero no serían inscritos por el profesor Arturo Reyes. No sé qué piensan ustedes, hinchas tiburones, sobre esta decisión que se está tomando. Yo creo que Gordillo merecería un poco más. Pero bueno, hay que respetar las decisiones del director técnico y esas son las noticias hasta el momento. También se habló sobre cuándo sería el debut de Juan Fer Quintero. Hombre, esta misma semana, o bueno, en estos mismos días tendrá que llegar el transfer del jugador y podría dar debut frente al cuadro independiente Medellín. Así que estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo en cuanto al tema del transfer de Juan Fer Quintero. Pero hay una gran posibilidad de que el jugador enfrente a su ex-equipo y que por supuesto lo han mencionado muchísimas veces, equipo del que es hincha, en la fecha 2 en el Estadio Metropolitano de la Ciudad de Barranquilla. Así que hasta el momento, esas son las noticias en cuanto a mercado de fichajes, mi gente. Y nos vemos en una próxima ocasión. Cualquier cosa que vaya a suceder de último momento, se lo vamos a estar informando aquí en MatTV Sports. Y nos vemos. Chao, chao. Chao.